Hola, buenos días. Hoy, 11 de abril del 2024. Mi nombre es Mario Carrillo Durán. Como siempre, le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los grandes maestros. Pues bien, mis hermanos, les voy a revelar un poco sobre este ser que le llaman Jesús, un ser humano como voluntario aquí en la Tierra. En realidad, los maestros, por eso dicen que pronto van a reconocer al Mesías en este tiempo. Cuando se habla de reconocer, se está hablando de otro ser, otro cuerpo nuevo, otro tiempo nuevo, y enseñanzas las mismas. Entonces, ese ser que le llaman el Cordero, en realidad, o el maestro Jesús, en realidad, el nombre original de él, el astral, es Ra. Por eso las culturas egipcias o las culturas antiguas, todos cuando adoraban al sol, adoraban al dios Ra. Porque, en realidad, el maestro Jesús representa a Ra, o el sol. Entonces, por eso, el zodíaco, si ustedes lo miran, tiene 12 signos zodiacales y en medio está el sol. Que todos son regidos por este sol. Entonces, los 12 apóstoles que están en la Tierra, de hecho, ya están todos juntos, ya estamos todos juntos. Los apóstoles y todos los seguidores, los que en realidad son puros de corazón, que son los que están en el grupo La Verdad de los Árabes Libres. Ahí es donde está todo el cuerpo crístico que se formó, ¿ok? Por si no sabían. Así de que, bendiciones y un fuerte abrazo para todos.